Arrancamos en la tarde de Ritmo Tropical con la música de Los Mismos Muy buenas tardes queridos amigos de Corrientes Aquí comenzamos para todos ustedes Nuestro show Se lo vamos a dejar para Nora y para el chino, se aman No sé, el cielo de tu vida No sé, dónde andaran las ilusiones que soñamos Se ve, que nos equivocamos Pensamos, que nada más le haría daño a nuestro amor Y hoy estoy aquí, no puedo estar solo y sin ti Debo saber dónde andarás, debo tenerte otra vez más Veo tu cara, oigo tu voz, sigo deseando estar con vos No sé, qué pasa que en mi alma siento amor Y se lo va a sacar para Carlos Mesa El chofer de Flecha U con cariño, eh Para los chicos la rubita también Vamos, vamos Soy la tribal Los Mismos Abregados a los bucaneros de Corrientes Es muy difícil ser feliz en esta vida Es muy difícil conseguir un gran amor Que yo anduve mucho tiempo solitario Nunca he sentido tan feliz mi corazón Mi destino me ha llenado de cariño Mi destino tiene nombre de mujer Comprendido de verdad que nunca es tarde Para sentir ese mirado de querer No pierdas la esperanza al corazón Ya no estarás más sola Volverás a reír con este amor Acérdame y no lo verás No pierdas la esperanza al corazón Ya no estarás más sola Volverás a reír con este amor Acérdame y no lo verás Ay amor Prepará la planilla Corrientes te saludan los mismos Ahí va, eh Me llamo para todas las mis profesionales A ver cómo lo cantamos todos corrientes Vamos, sí Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, un cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amigo tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no esperaba La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Mi amiga tú Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y un adiós No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Mi amiga tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Mi amiga tú Sabor Para Oscar Soto Con cariño Este tema Para toda la gente de Corrientes El Lomino por TV Mi amiga tú Los Los El mismo Un saludo para Mónica Para China No es Ramona Los chicas de Tirol Para Corrientes Para Corrientes Para Choylos Esto dice más o menos así Lo cantamos todos en su casa Cuando estoy lejos de ti Las estrellas no brillan Cuando estoy lejos de ti Ya no darás el sol Porque cuando estás cerca Veo la vida distinta Porque tú me enseñaste a vivir Con amor Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Porque estás dentro mío Palmitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nada que pueda arrancar Que pueda borrarte de mí ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Dentro de mí Santa Fe Santa Fe Te saludan Los Mismos Para la gente La ruida Para todo Para todas las chicas ¿Qué te dice? Sí, sí Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, acá un poquito Fallo Cuando estoy lejos de ti Me hacen falta tus caricias Cuando estoy lejos de ti Se me nubla la razón Porque si no estás aquí Hay un vacío en mi pecho Que no lo llena el recuerdo De tanta pasión Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Porque estás dentro mío Malpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nada que pueda arrancar Que pueda borrarte de mí Porque estás dentro mío Malpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nada que pueda arrancar Que pueda borrarte de mí ¿Cómo dice Caño? Dentro de mí ¡Ay, sabor! ¡Penalice! Los vivos para todos Para la gente de Rubita Los vivos grandes ¡Ay, amor! A la gente de Villa El Dorado también ¡Saludos! ¡Sabor, sabor! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Los! ¡Los! ¡Mijos! ¡Mijos! ¡Los! ¡Y vamos a mover todos juntos! ¡Por el descansadito Santo Fecino! Me preocupa que me estoy poniendo viejo, para cuando ve las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo, para cuando ve las cosas más bonitas Hombre, quisiera parar el tiempo compadre, para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre, para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener las cosas que quiero Hay hombre, por las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero Por las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero ¡Por ser! Que separe el tiempo, que lo deje de correr, que separe el minutero, que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que lo deje de correr, que separe el minutero, que no quiero envejecer El sabor de esta educación, Carlitos Martínez También para el amigo Cosido Acevedo ¿Así? Viejito Vamos a llegar para Pomelo y para Swisscar Para la mascota de payo, de baile Y el amigo Cosido Acevedo Para Rodolfo Ramírez ¿La conoces? El sabor, el sabor, el sabor Ahí está el maestro Ahí están los mismos, ya los podés ver en tu radio Los, los ¡Vivos! Eres bonita, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¿Y cómo dicen? Tú dices te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero, mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Adiós! ¡Mismos, mismos! ¡Dale que dale! ¡Ahí va! Agitados y parados Chacos, corrientes y mucho más ¡Toma! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Mismos, mismos, mismos! ¡A lo volcán de todos, dice! ¡No! Yo no vi las flores marchinar Ese frío en tus ojos al mirar No vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar no hay que perder Lo di todo por ti ¡Lloré! Lloré, lloré Juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Y mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Todo yo, como yo, nadie te ha amado Otra vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando No como yo, como yo, nadie te ha amado Y en corrientes Sé que el verdadero amor no me va a perderte Sé que el verdadero amor al final siempre duele Y mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Otra vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado ¡Ay, amor!